independientemente de que nosotros nos estamos tan atrás en lo que es la evolución de la contabilidad gubernamental, tanto en la República Argentina como en cualquier otro, digamos, otra jurisdicción territorial. La contabilidad gubernamental, ustedes dirán, ¿en qué se diferencia o qué diferencia significativa tiene respecto a la contabilidad tradicional? Nosotros habitualmente, cuando empezamos a analizar el tema de la contabilidad, nos encontramos con que, o mejor dicho, absorbemos la idea de que la contabilidad representa aquel sistema por el cual se procesa información relacionada a la variación del patrimonio de un ente o una entidad o una empresa o una organización durante un periodo de tiempo determinado, teniendo un punto de partida al principio del ejercicio, un punto de finalización al cierre del ejercicio que permite comparar la información al final con la información al principio, lo que hace que sea factible acceder a lo que es, lo que nosotros conocemos como el resultado. En general, se compara patrimonio contra patrimonio y la diferencia es lo que nos da el resultado del ejercicio. En el caso de la contabilidad gubernamental, se diferencia de la contabilidad tradicional por dos aspectos fundamentales. El primero está dado por el usuario. En el caso de la contabilidad tradicional, digamos, la contabilidad del sector privado, los usuarios fundamentalmente de… todavía estoy en la parte introductora… Los usuarios de la contabilidad tradicional del sector privado, básicamente ustedes saben que son los propietarios, las entidades de control dedicadas a la recaudación de impuestos o recaudación de lo que son las obligaciones previsionales, profesionales, eventualmente algunas organizaciones están dentro de un marco de control, como por ejemplo las entidades financieras, las entidades seguros, las RT, etc. Eventuales inversores, eventuales acreedores. En general, esos son los usuarios que conviven o que se relacionan con una entidad privada, por lo cual son los que necesitan la información contable generada por la contabilidad de una organización en particular. En el caso del Estado es algo totalmente distinto. En el caso del Estado es algo totalmente distinto. El primer punto en el cual se diferencia la contabilidad tradicional o la contabilidad privada de la del sector público está dado por el hecho, como decía, de los usuarios. El usuario, en general, de la contabilidad gubernamental, tiene dos tipos de usuarios. El usuario que evalúa la legalidad de la gestión realizada por el poder administrador, digamos, y por el otro lado está la sociedad, en general, que tiene que tener acceso a lo que sucedió en el Estado durante un ejercicio determinado. Básicamente, esos son los usuarios de la contabilidad gubernamental. Y la otra diferencia está dada, como decía anteriormente, la contabilidad tradicional o la contabilidad del sector privado es eminentemente patrimonial. Es decir, que compara con patrimonio contra patrimonio. No es así en el caso de la contabilidad gubernamental. La contabilidad gubernamental es una contabilidad de ejecución, que tiene como punto de partida el presupuesto y tiene como punto de llegada, por decirlo de alguna manera, la comparación entre lo presupuestado y lo ejecutado, determinando lo que se denomina el resultado financiero. ¿Qué vendría a ser para los usuarios de la contabilidad gubernamental el elemento que utilizan para la evaluación de la gestión? Esa es la diferencia. Es decir, que pasa a un segundo plano lo que nosotros entendemos como contabilidad... Perdón, lo que nosotros entendemos como contabilidad patrimonial. Hecho que estamos en este proceso intentando corregir la implementación de las medidas contenidas en la ley 3.204, sancionada hace poco tiempo. Dicho esto, nosotros nos vamos a poner a analizar en un primer punto los aspectos conceptuales que hoy... Los aspectos conceptuales principales que hoy, digamos, afectan a lo que es la contabilidad gubernamental y posteriormente, desde el punto de vista operativo, la contadora Castaño le va a hacer una exposición de cómo funciona lo que hoy nosotros tenemos como sistema de procesamiento de información relacionada con la ejecución presupuestal. Ahora vamos a seguir con la siguiente agenda. Primero, ya vimos los conceptos generales de contabilidad gubernamental. Vamos a revisar seguidamente lo que es la estructura normativa vigente. Después vamos a analizar lo que son conceptos generales de contabilidad gubernamental. Vamos a ver lo que es el producto final o vamos a exponer lo que es el producto final de la contabilidad gubernamental, que es la cuenta general del ejercicio, cuenta de inversión. Y posteriormente puse 2.4, porque ahí se inicia otra etapa con la contadora Castaño. Vamos a ver el sistema de información de administración financiera y control, lo que se refiere específicamente a la ejecución presupuestaria. ¿Cuál es la estructura normativa vigente en la provincia del Chaco? Básicamente, la estructura normativa que rodea lo que es la contabilidad gubernamental en la provincia del Chaco está dada por la Constitución, en su sección 6, capítulo 1, artículo 175, la que establece que la contabilidad centralizada será llevada por la Contaduría General de la provincia. Es la única mención que hace. Después ya nos tenemos que remitir a las leyes reglamentarias. La 711-F, que es la orgánica de la Contaduría General y de la Tesoría General, y la que todos, creo yo, que conocen, por lo menos en forma somera, que es la Ley 1092-A de Organización y Funcionamiento de la Administración Financiera del Sector Público Provincial. Y, últimamente, la más nueva, que es la 3.204 de Contabilidad Gubernamental. ¿Cuál es? ¿Cómo se integra el sistema de contabilidad gubernamental según lo establece la Ley de Administración Financiera? El sistema de contabilidad gubernamental está integrado por el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos técnicos utilizados para recopilar, evaluar, procesar y exponer los hechos económicos que afectan o puedan llegar a afectar el patrimonio de las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Provincial. Fíjense que siempre estamos hablando de un proceso de ejecución. Es decir, todos aquellos hechos económicos que pudieran afectar el patrimonio durante un ejercicio determinado. durante un ejercicio determinado. Es decir, que caracteriza un sistema de contabilidad basado en la ejecución de presupuestos. Es decir, en la ejecución de los recursos y en la ejecución de gastos de acuerdo a las previsiones que están contenidas en la Ley General de Presupuestos. El objeto del sistema de contabilidad gubernamental básicamente es el de registrar sistemáticamente todas las transacciones que se produzcan y afecten la situación económica, financiera o patrimonial de las jurisdicciones y entidades y que permitan la determinación de resultados. Volviendo un poco a la idea de basarnos en lo que es el resultado financiero, como había dicho anteriormente. Es decir, procesar y producir información financiera para la adopción de decisiones por parte de los responsables de la gestión financiera pública y para conocimiento de los terceros interesados en la misma. Presentar información contable y la respectiva documentación de apoyo ordenadas de tal forma que faciliten las tareas de control y auditoría, sean estas internas o externas. permitir que la información que se procese y produzca sobre la Administración Pública Provincial sea compatible con los sistemas de información financiera de la Nación a efectos de posibilitar la confección de estados contables consolidados. Registrar la situación patrimonial de las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Provincial y sus variaciones y movimientos en coordinación con el órgano rector del sistema de gestión de bienes. Y por último, registrar las operaciones relacionadas con la gestión de fondos permitiendo el conocimiento de las responsabilidades a que dé lugar la gestión. ¿Cuáles son las características que tiene el sistema de contabilidad gubernamental? Antes de continuar con las características del sistema de contabilidad gubernamental, hay que hacer la aclaración de que la ley de Administración Financiera fue sancionada con anterioridad a la implementación del sistema SAFIC. Es decir, que el sistema SAFIC no necesariamente representa tanto el objeto como las características, o mejor dicho, absorbe tanto el objeto como las características del sistema de contabilidad gubernamental, cuyo diseño estaba en la imaginación de los legisladores al momento de sancionarse la ley 1092A. ¿Cuáles son las características del sistema de contabilidad gubernamental? Será común, único, uniforme y aplicable a todos los organismos de la Administración Pública Provincial. Permitirá integrar las informaciones presupuestarias del tesoro y patrimonial de cada jurisdicción y entidad y la consolidación de las informaciones en cuadros agregados para toda la Administración Pública Provincial con diferentes niveles de discriminación. Expondrá la ejecución presupuestaria los resultados de la misma, los movimientos y la situación del tesoro, la situación y las variaciones del patrimonio de las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Provincial. Estará orientada a determinar los costos de las operaciones públicas. ¿Quién es el responsable de la gestión del sistema de contabilidad gubernamental? La Contaduría General de la Provincia. Es el órgano rector del sistema de contabilidad gubernamental. Lo dice tanto la Ley 1092-A como el artículo tercero de la nueva Ley 3204-A. Acá nos vamos a detener acá nos vamos a detener antes de entrar en lo que es los aspectos conceptuales que define la Ley 3204 a los efectos de realizar algunos comentarios respecto al producto final de lo que es el sistema de contabilidad gubernamental. El sistema de contabilidad gubernamental básicamente constituye un sistema de procesamiento. Como punto de partida habíamos dicho que tenía el presupuesto general de la provincia. y como materia de procesamiento tiene la ejecución tanto de recursos como gastos. Lo que nos da al cierre del ejercicio lo que nosotros denominamos el resultado financiero. Pero ahí nada más tenemos una arista de lo que es todo el movimiento vinculado a las operaciones del Estado Provincial. hay muchas otras operaciones cuyo reflejo no está estrictamente vinculado a la ejecución presupuestaria. Y tienen más relación con lo que es la contabilidad tradicional. Entonces llegamos a lo que nosotros llamamos la cuenta general del ejercicio. La cuenta general del ejercicio la presentan todos todos las provincias todas las jurisdicciones provinciales y el Estado Nacional. Tiene denominación común. También se la denomina cuenta de inversión ahorro y financiamiento. Una denominación que hace muchos años ya perdió popularidad. Pero también se la denomina de esa manera. Nosotros por costumbre por uso y costumbre la denominamos la cuenta de inversión. ¿Qué representa la cuenta de inversión? Como había dicho anteriormente es el producto final del sistema de contabilidad gubernamental. en ella tendría que estar contenido tanto la ejecución presupuestaria como todos los aspectos relacionados con el patrimonio del... Estamos hablando concretamente del activo, el pasivo, el patrimonio neto y realmente dentro del patrimonio neto que nos damos resultados del ejercicio. Hay alguien que está con el micrófono prendido. Los resultados del ejercicio decían la cuenta de inversión es la que engloba la totalidad de la información relacionada tanto con la ejecución presupuestaria como con la... con el patrimonio del ente gubernamental. acumulando tanto la información de la administración pública provincial que son los tres subsectores del artículo los tres primeros subsectores del artículo cuarto de la ley 1092 más lo que son las empresas públicas lo que son las empresas con participación estatal lo que son aquellas entidades de características similares a estas pero no surge propiamente del sistema de contabilidad gubernamental la información relacionada con el patrimonio entonces nosotros desde la contabilidad general de la provincia diseñamos diseñamos digamos con todas las limitaciones del caso diseñamos lo que nosotros entendemos que es una matriz de conversión tratando de lograr que en el mismo conjunto de información se exponga tanto el resultado de la ejecución presupuestaria como todo lo vinculado al patrimonio del ente a la evolución del patrimonio al flujo de efectivo y a la información consolidada relacionada con las entidades del subsector cuatro del del artículo cuarto de la ley mil noventa y dos es decir las empresas públicas obviamente esa esa consolidación nosotros la realizamos sobre la base o mejor dicho con la finalidad de mejorar la calidad de la exposición de la información contable del sector público provincial pero no estaba prevista ninguna norma lo que estaba previsto como ustedes habrán visto tanto en el objeto como en las características del sistema de contabilidad gubernamental es propiamente la ejecución presupuestaria no habla mucho en algún punto hablará de la relación de la ejecución presupuestaria con la dirección general de gestión de bienes pero convengamos y lo vivimos convivimos con ello la dirección general de gestión de bienes no es la que acumula o aglutina la totalidad de la información del patrimonio del estado provincial sino acumula una parte la de la administración central pero hay otras entidades alrededor de la administración central que asimismo conviven con la misma por lo cual dicha información también debe ir incorporada en el patrimonio del sector público provincial cuál es la modificación que introduce básicamente en esta perspectiva o en esta visión la ley 3.204 3.204 a la modificación de la visión básicamente se refiere al hecho de que impone impone la obligación de hacer que de consolidar desde el punto de vista contable es decir ya no más a los efectos del diseño o mejor dicho del diseño de una mejor exposición sino debemos identificar aquellos mecanismos respecto de los cuales nos permitirán incorporar contablemente dentro de la contabilidad gubernamental a todos aquellos aspectos vinculados a la consolidación de la información contable de la administración central y de los demás eso es lo que hace la 3.204 los criterios habitualmente nosotros ya los veníamos manejando con una serie de resoluciones que sacamos a fines del año 2019 adoptando lo que es las normas contables para el sector público o mejor dicho las recomendaciones de normas contables para el sector público emitidas por fax inclusive hemos agregado a título de aporte personal por parte de la institución algunas modificaciones a esa recomendación pero no contábamos con esta modificación en la visión de la contabilidad gubernamental que es interesante obviamente porque nos habilita nos abre la puerta para que podamos englobar todo lo que es la información contable y financiera de todo el sector público provincial no solamente de la administración pública provincial esa es la virtud que tiene la ley 3204 básicamente es decir que en su proceso de instrumentación tenemos el el objetivo básico de analizar cuáles son los mecanismos a través de los cuales nosotros eventualmente cumpliríamos cumpliríamos con las expectativas de dicha norma legal ahora dicho esto vamos a pasar a los aspectos generales que nosotros entendemos relevantes de la ley 3204 la ley 3204 se remite al concepto de sistema de contabilidad gubernamental del artículo 109 de la 1092 que es el que establece cómo se integra el sistema de contabilidad gubernamental pero lo interesante de la norma son las consideraciones generales a ser tenidas en cuenta las consideraciones generales a ser tenidas en cuenta son básicamente la presentación razonable que implica la presentación razonable que la información contable los estados contables del sector público tengan estado de situación patrimonial estado de resultados estado de evolución del patrimonio neto y estado de flujo efectivo a su vez de manera explicativa debe contener también lo que nosotros conocemos como la información complementaria que pueden ser cuadros anexos de acuerdo al diseño que nosotros instrumentemos en su oportunidad la gestión continua que es la gestión continua la gestión continua es tener presente siempre lo que nosotros conocimos en algún momento si es que se acuerdan el principio empresa en marcha emitir la información contable considerando de que el estado va a seguir funcionando en forma permanente y continua la importancia relativa la importancia relativa es un concepto al cual yo le doy bastante trascendencia tanto en lo que es contabilidad como en lo que es nuestra propia auditoría de la contadoría general de la provincia y tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que desde el punto de vista de la incorporación de la información financiera esta debe estar integrada por todos aquellos componentes importantes no se puede omitir la inclusión de los componentes importantes tanto de la ejecución como del patrimonio y si se puede omitir o si se pueden incurrir en errores o omisiones relacionadas con aquellos componentes que eventualmente no tienen trascendencia pero lo importante tiene que ir adecuadamente clasificado y adecuadamente agrupado de acuerdo a su naturaleza el reconocimiento de las transacciones bueno el reconocimiento de las transacciones está en las normas contables profesionales se utiliza habitualmente el criterio o el principio de lo devengado para el reconocimiento de las operaciones que realiza el estado uniformidad de la presentación yo le hubiera agregado en la redacción uniformidad de la presentación durante de ejercicio en ejercicio sin modificaciones significativas en la composición de los estados contables la información comparativa ese es un nuevo instrumento que nosotros no habitualmente no lo presentábamos la información comparativa se utiliza este mecanismo en la actividad privada a los efectos de cumplir con el requisito de comparabilidad entre ejercicio y ejercicio en un mismo juego de estados contables lo que le permite al usuario comparar en base a lo que está leyendo tanto lo que sucedió en el ejercicio que se está informando como lo que sucedió en el ejercicio anterior al que se está informando la identificación adecuada de los estados contables que tiene que ver con lo que es la presentación razonable habíamos dicho que eran estado de situación patrimonial estado resultado estado de evolución del patrimonio neto estado de flujo de efectivo y la información complementaria periodo sobre el que se informa la identificación adecuada del periodo sobre el que se informa es decir el ejercicio al cual corresponden los estados contables y la oportunidad de presentación que eso no depende de un criterio principio previsto en alguna de las normas que nosotros mencionamos hasta acá sino eso está en cada una de las normas que definen los plazos para la presentación de la documentación de cada uno de los organismos que conforman el estado provincial en el caso de la cuenta de inversión que sería lo que son los estados contables el plazo de presentación es el 30 de junio de cada año debe informarse el ejercicio inmediato anterior hay una confusión conceptual porque por ahí la constitución en el artículo 141 establece que junto con el presupuesto general de la provincia en el mes de septiembre en el 30 de septiembre debe presentarse en la Cámara de Diputados la cuenta de inversión del ejercicio anterior y la ley de administración financiera dice 30 de junio obviamente nosotros siempre respetamos lo que es el 30 de junio excepto en este año de pandemia que la verdad que no sé cuándo vamos a presentar la cuenta de inversión del año 2019 una aclaración adicional en realidad como decía anteriormente la cuenta de inversión contiene toda la información prevista en la ley 3204 con la con la salvedad de que como había dicho anteriormente la información contenida en la cuenta de inversión está dada al solo efecto de su exposición es decir que nosotros presentamos tanto el estado de situación patrimonial como el estado de resultado como el estado de evolución del patrimonio neto consolidado con las entidades centralizadas el INSEP y lotería chaqueña y las empresas públicas o con participación estatal pero al solo efecto de su digamos de su exposición no lo incorporamos contablemente aparte incorporamos los estados contables de cada uno de los de estas entidades van junto con el cuerpo de la cuenta de inversión o sea que es un libro bastante importante a la hora de la presentación lo que si no consolidamos y eso es un hecho son los el flujo de efectivo el flujo de efectivo nosotros solamente exponemos en la cuenta de inversión lo que es el movimiento del tesoro no incorporamos los de las otras entidades que habíamos mencionado anteriormente bueno básicamente el objetivo de mi participación en esta presentación era la de realizar una introducción conceptual respecto del sistema de ya lo habíamos más o menos a los estados contables ya lo había comentado anteriormente así que sería redundante volver a comentar la ilustración gracias no bueno volviendo esto sería la introducción a lo que es la contabilidad gubernamental desde el punto de vista conceptual y legal es decir lo que contienen las normas y la idea que nosotros estamos manejando respecto a cómo evolucionar o dar el paso adelante en lo que se refiere a la contabilidad gubernamental de acá al futuro en el corto plazo espero seguidamente la contadora castaño se hará cargo de la responsabilidad de poner lo que es el sistema de información financiera y control lo más resumido posible porque obviamente por ahí se torna un poco tedioso lo que es la operación del sistema pero de todas maneras yo creo que a título de ilustración es algo que suma y no que resta por mi parte muchas gracias gracias marcelo por ahí desaparezco porque voy a tomar unos mates nada más gracias marcelo carina vos vas a proyectar vos ahí si no te preocupes bueno primero que nada buenas tardes el objetivo de esta parte de la capacitación es mostrarle darle a conocer un poquito el sistema de administración financiera que utiliza la provincia mostrarle cómo funciona para eso lo que voy a hacer es generar una orden de pago y seguir todo el circuito dentro del sistema hasta llegar al pase a rendición y después vamos a ver un poco los reportes la información que podemos sacar del sistema vamos a entrar compartir ahí estamos bueno esta sería la pantalla principal cuando uno ingresa al sistema podemos ver que tenemos distintos módulos los más utilizados van a ser el módulo de presupuesto donde vamos a tener la formulación del presupuesto tanto del lado de recurso como del lado de gasto y vamos a hacer las modificaciones presupuestarias también la programación donde vamos a programar las cuotas de compromiso y las cuotas de ordenado y también las vamos a modificar el módulo de gasto donde vamos a generar órdenes de pagos presupuestarias órdenes de pagos de presupuestarias van a estar las órdenes de pago del ejercicio anterior que sería la deuda del tesoro y los anticipos vamos a tener también recursos en este módulo se van a cargar todos los recursos que van ingresando en la provincia el módulo de tesorería donde vamos a hacer vamos a generar los pagos vamos a hacer las conciliaciones y el módulo de rendiciones que el módulo de rendiciones se conecta con el sistema de rendiciones del tribunal de cuenta y lo va alimentando a medida que nosotros pasamos a rendición las órdenes de pago para iniciar vamos a ver cómo se genera una orden de pago vamos a tener que entrar acá a gastos comprobante de gastos vamos a vamos a ver que tienen distintas pestañas siempre va a ser el mismo procedimiento vamos a agregar vamos a ir a beneficiario vamos a comprometer y vamos a ordenar vamos a agregar la fecha me la trae siempre la fecha del día en el que estoy pero como este es un sistema de prueba vamos a cambiarla al día que tengo presupuesto la jurisdicción van a estar cargadas todas las jurisdicciones que utilizan el sistema en la provincia en este caso yo voy a poner contaduría general que es la 19 y vamos a ver qué clase de registro acá podemos hacer un registro com que es compromiso que únicamente me va a generar una orden que me va perdón me va a comprometer solamente o sea me va a generar un compromiso ordenado que es el mandado a pagar que es así voy a poder pagarla pero siempre necesito tener un compromiso previo compromiso y ordenado que son las dos etapas juntas y la regularización que se utiliza para la la regularización de los anticipos y el perfeccionamiento de algunos tipos de gastos en este caso vamos a hacer un compromiso y ordenado clase de registro vamos a tener deuda pública otros gastos y remuneraciones en este caso vamos a poner otros gastos la fuente 10 o puede ser un recurso específico órgano financiador normalmente es cero excepto que sea deuda pública número de expediente vamos a poner un número unidad de administración en este caso va a ser 19 y el año 20 el monto total yo voy a hacer una de mil que va a tener deducciones voy a poner 100 en este caso me va a decir que únicamente en este caso el beneficiario de tipo 2 o sea que es un proveedor yo lo puedo poner uno en esta orden de pago acepto voy a poner una descripción prueba y la cuenta bancaria acepto y me va a generar un número de comprobante de gasto aceptamos y voy a ir a cargar el beneficiario en este caso yo seleccioné uno que tengo el número de quit así que pongo directamente el número de quit monto líquido sería 900 en este caso 100 y acepto vuelvo a la pantalla anterior y me voy a comprometer acá voy a hacer la afectación presupuestaria de esta orden de pago en este caso va a ser programa 1 subprograma proyecto actividad u obra y voy a seleccionar una partida 202 en este caso en esta parte puedo cargar una o varias partidas uno o varios programas vamos a hacer con este ejemplo vamos a cargar dos partidas programa 1 0 0 actividad u obra 1 vamos a cargar otra partida presupuestaria y una vez que cargué todas las partidas acepto y la próxima etapa es verificar para poder verificar obviamente tengo que tener cuota presupuestaria mejor dicho cuota compromiso verifico me dice que verifique con éxito y vamos a volver ahora la otra etapa es ordenar la orden de pago si yo no tuviese deducciones voy directamente a probar la orden de pago en este caso como tengo deducciones vengo acá cargo las deducciones en este caso yo sé los números de deducción de deducciones por eso las voy a poner directamente vamos a poner 90 y cargo todas las deducciones de mi orden de pago vamos a cancelar vamos a agregar volvemos y apruebo la orden de pago ahora perdón la puedo imprimir y ahora la orden de pago con toda la documentación respaldatoria va a venir a la contaduría la va a recibir el auditor y el auditor va a tener que ingresar a auditar la orden para eso va a ingresar de vuelta a gastos auditoría auditar va a buscar la orden la va a seleccionar y va a dar el alta desea aprobar apruebo el alta y ya está seleccionada el alta si el auditor no le da de alta no la puedo ver en tesorería salgo de esta pantalla y el siguiente paso es ir a tesorería e ingresarla a la tesorería vamos a tesorería expedientes a pagar expedientes vuelvo a buscarla a la orden de pago selecciono la orden de pago y vuelvo a dar el alta ahora la orden de pago ya se ya se encuentra en tesorería así que ya la puedo pagar entonces voy a tesorería administración de pago pago voy a volver a buscar la orden de pago voy a seleccionar la orden de pago en este caso solamente voy a seleccionar el líquido porque voy a generar una orden de pago con cheques en el caso de que yo quiera generar una orden de pago electrónico puedo seleccionar más de un ítem voy a generar el pago es acá donde a mí me permite seleccionar qué tipo de pago voy a hacer en este caso dice cheque pero puedo seleccionar pago electrónico puedo modificar el monto a pagar por ejemplo vamos a pagar 800 pesos nada más de la orden de pago y genero el pago una vez que yo generé el pago vuelvo a seleccionar el pago y voy a pagos del ítem una vez en la pantalla tengo que emitir el cheque y siempre va a ser los mismos pasos emisión confirmación y entrega entonces voy a emisión de pago de cheque perdón emito el cheque siempre me va a traer el número de cheque que está cargado dentro de la chequera que está seleccionada para el pago voy a manual me imprime la orden de pago no la orden de pago sino el pago vuelvo confirmo el pago deseado y voy a entregar cuando entrego me va a generar el recibo de pago en este caso como no tengo una impresora conectada no puedo imprimir nada por eso me sale esa pantalla y ahí vuelvo perdón tengo que volver a pagos del ítem una vez que tengo pagada la orden de pago tengo que conciliar el pago ingreso en conciliación de pagos desea conciliar si acepto pongo la fecha en la que ingresó al banco el cheque y acepto y ahí el pago el circuito de la orden de pago se completó con el pago ahora lo único que faltaría si el sistema no se me cuelga es rendir la orden de pago para eso yo voy a entrar en rendiciones voy a ir a comprobante de pago en el caso de que la orden de pago sea pagada por la tesorería general primero va a tener que rendir la tesorería general y una vez que rinde la tesorería general recién a mí como jurisdicción me va a aparecer la orden para rendirla dentro de esta pestaña que es comprobante de gastos voy a buscar la orden en este caso pueden ver que dice rendición de pago total o pago parcial la rendición de pago parcial únicamente se da a fin de año cuando yo migro el saldo de la orden de pago que queda impaga si no no se puede utilizar entonces siempre tiene que estar pagada totalmente para que yo la pueda rendir y tiene que estar conciliada entro acá vamos a ver tarda un poquito porque es un sistema de pruebas así que tengan paciencia carina hay una consulta si te parece esperamos al final y ahí la la leo bueno ahí está voy a seleccionar los pagos que yo voy a rendir voy a ver seleccionados acá voy a poner el periodo en el que yo voy a rendir y voy a rendir en este caso yo no voy a poder rendir porque como no tengo conexión con el sistema del tribunal de cuentas me va a dar error y no quiero que se me bloquee el sistema en este momento me dijiste que había una consulta si patricia nino está preguntando puntualmente sobre bueno esa es del ministerio de educación y ahí está recibe en fondo de origen nacional fuente 11 y lo que pregunta es qué problema podría haber técnico o de facultades de que a los programas nacionales que tienen presupuesto de uso específico se les habilite el total como cuota del presupuesto cargado porque periódicamente hay que solicitar cuota y no demora menos de 48 horas y en este caso es necesario aclarar que el fondo nacional que no se ejecuta se pierde por lo que sería prioritario digamos evaluar saltear ciertas autorizaciones o ampliar la cuota en este caso que es lo que ella está planteando para utilizar lo más rápido posible los mismos y poder rendirlos en realidad el que te tendría que dar la respuesta de eso es finanzas y no dos porque perdón perdón si en realidad la intervención debería ser desde finanzas ellos tendrían que participar de la eventual modificación del sistema de cuota porque ellos son el órgano rector del sistema de presupuesto y son los que manejan los mecanismos todo lo que se refiere a la habilitación del presupuesto los vamos a tener que hacer invitados forzados de la próxima el problema el problema es que bueno cada uno en finanza yo creo que el que el que tendría que tratar de buscar las soluciones sería Farana contador Farana básicamente que es el que más experiencia tiene en todo lo que todo lo que es presupuesto la administración del presupuesto bien la verdad que no sé qué opinan los colegas pero a mí personalmente me pareció súper ilustrativo que lo demos así con el ejemplo del uso de SAFIC cómo se van encadenando todos los módulos digamos me parece que es parte de entender cómo se van enlazando también esto que Marcelo decía la primera exposición de cómo se van enlazando los sistemas cómo lo que genera la salida de un subsistema realmente es lo que alimenta el subsistema siguiente y creo que con este rápido ejemplo que nos dio Karina se pudo visualizar lo que quería también mostrar un poquito era los reportes que podemos sacar si te parece sí 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 yo me voy a manejar en el módulo de gasto y en el módulo de tesorería que son los que más manejo porque el de presupuesto digamos únicamente es de consulta para nosotros de algunas de determinadas cosas dentro del módulo de gasto nosotros vamos a tener varios reportes pero los más utilizados son por ejemplo el de ejecución por objeto del gasto vamos a ingresar vamos a seleccionar una jurisdicción vamos a podemos seleccionar un periodo o todo el año también podemos seleccionar todas una o un rango de partidas y dentro de esto también podemos seleccionar que es estas X si queremos por la partida principal la parcial o la subparcial en este caso yo lo que voy a hacer es pedir todas a nivel principal vamos a aceptar vamos a esperar un ratito que me dé el reporte ahí estamos donde el reporte nos va a brindar todas las partidas a nivel de principal que tiene presupuestada esta jurisdicción el presupuesto inicial el presupuesto vigente los compromisos generados en el periodo que yo estoy seleccionando el ordenado a pagar en el mismo periodo y lo pagado en ese periodo esto es uno de los más usados además de este tenemos por ejemplo el reporte de órdenes de pago que vendría acá detalle comprobante de gastos y vamos a ver qué buscamos vamos a seleccionar una entidad dos todas las fuentes financieras que estén presupuestadas vamos a buscar clase de registro normal yo no quiero las órdenes de pago revertidas entonces voy a seleccionar únicamente las normales que hayan llegado a ser aprobadas el ordenado y generado y que no se encuentren revertidas entonces voy a seleccionar n si yo pongo todos me trae hasta el 31 12 yo para poder sacar vamos a hacer uno cortito al 1 del 02 del 20 puedo buscar por beneficiario o por partida vamos a buscar por partida yo selecciono las partidas y vamos a buscar podemos buscar una sola partida vamos a ver o un rango también vamos a seleccionar retributo alguna partida que tenga que no sea tan grande para que no tarde tanto papeles acepto y no tiene ninguna orden de pago generada con esa partida vamos a seleccionar las partidas nada más pero todas para ver qué tiene y me va a traer la fecha a ver si puedo ampliar para que vean mejor me va a traer la fecha el número de entrada me va a traer la programación financiera de este gasto el concepto que es viático el monto y perdón y una pequeña descripción de la orden de pago que se generó si nosotros vemos acá vamos a tener estados dice esto quiere decir que la orden está tiene el compromiso hecho está verificado el compromiso tiene el ordenado hecho está aprobado el ordenado y está pagado puedo buscar de la misma forma poner un tilde en beneficiarios y me va a traer también el nombre del beneficiario de esa orden de pago como como ven acá dice González puedo buscar también voy a buscar vamos a seleccionar alguno González puedo traer también todas las órdenes de pago que se generaron a nombre de un determinado beneficiario en este caso era González la fin en el mismo periodo vamos a ver si tiene o mejor para que sea seguro que salga una orden de pago voy a poner al 31 12 yo puedo seleccionar el rango de fecha que deseo y me trae todas las órdenes generadas a nombre de esta persona o de este proveedor en este caso son viáticos lo que le están reconociendo otro de los reportes también que puedo sacar del sistema es el detalle de movimiento de anticipos ingreso a detalle de movimiento de anticipos también puedo seleccionar la jurisdicción vamos a cambiar de jurisdicción vamos a poner 6 el código de operación yo quiero mirar los anticipos que tiene la jurisdicción 6 entonces voy a buscar el código de anticipos de viáticos voy a ir anticipos o puedo dejar todos y me trae los anticipos que fueron pagados los que no fueron pagados me traen todos los anticipos yo en este caso quiero saber los anticipos que fueron aprobados que son normales quiere decir que no tienen una reversión no están revertidos y si fueron rendidos o no no me interesa quiero saber todos entonces vamos a buscar una fecha más chica para que pueda ser más rápido y acá veo todos los anticipos vamos a ampliar un poquito para que puedan leer este es el número de anticipo el expediente la fecha del anticipo la fuente de financiación la fuente financiera perdón a la persona al sub responsable al que yo le estoy otorgando el anticipo la clase de anticipo este código de este número significa que es un anticipo de viático y acá puedo ver el estado del anticipo este es el monto del anticipo se le pagó por el mismo monto y él rindió el anticipo por eso es que me aparece en cero pero siempre me va a aparecer en cero siempre y cuando haya pasado por el control de la contaduría si la contaduría no le da el tilde a esta orden de pago que está regularizada me va a seguir saliendo pendiente vamos a buscar para que ustedes vean la diferencia cuando está rendida y cuando no de una orden vamos a poner otro rango de fecha vamos a ampliar y en este caso van a ver que está que está el monto del anticipo el monto pagado y en este caso tiene un saldo ¿por qué? porque esta orden de pago todavía no fue rendida o pudo haber sido rendida pero todavía no pasó por el control de la contaduría bueno Karina acá me hacen una pregunta que dice que si hay posibilidades de emitir un listado de beneficiarios cargados en SAFIC porque existen en el menú pero están cargados sin parámetros estándares existen dentro de clasificadores nosotros podemos entrar en reportes y hay espera que encuentre porque no beneficiarios y te trae un listado gigante de beneficiarios ¿por qué gigante? porque dentro de los beneficiarios no solamente están los proveedores existen proveedores existen subresponsables que son los que reciben los anticipos y existen todos los beneficiarios de fondo del estado llámese ayudas económicas préstamos que otorgan algunas jurisdicciones seguro de vida en el caso del INSEP también están los beneficiarios de seguro de vida seguro de cepillo o sea es enorme la base de los beneficiarios que están cargados bueno perfecto ahí dice que entonces debe ser el nivel de usuario que no le permite ver patricia en realidad tendría que tendría que ver la clave de eso porque tendría que poder verlo porque los reportes son generales para todos digamos si vos tenés la pestaña para poder ver por ejemplo tesorería te permite ver todos los reportes de tesorería así que tendríamos que ver con ella después en otro momento el tema de su clave y solucionamos el problema otro de los reportes vamos a seguir un poquitito podemos ver los de tesorería y acá tenemos detalle de pagos donde vamos a ver todos los pagos que se realizaron podemos seleccionar por beneficiario buscarlo por número de comprobante que son las digamos las búsquedas más comunes en este caso voy a dejar por entidad vamos a seleccionar una entidad perdón voy a seleccionar una entidad una jurisdicción cualquiera voy a seleccionar en qué estado quiero que esté el comprobante que yo esté buscando porque puede ser que se haya generado pero no entregado el comprobante puede ser que se haya anulado puede ser que se haya revertido el pago entonces vamos a decir que quiero buscar un pago entregado que no haya sido anulado y tampoco revertido voy a venir acá a selección de comprobantes y acá voy a ver qué es lo que yo quiero ver pagado quiero ver las órdenes de pago presupuestarias quiero ver las órdenes de pago extra presupuestarias de deuda o sea las que vienen del ejercicio anterior o quiero ver los anticipos o pagos extra presupuestarios vamos a sacarle el tilde a todo lo que yo no quiero ver y voy a dejar la deuda del tesoro para ver qué se pagó voy a seleccionar un rango de fecha en este caso lo voy a seleccionar más que nada para poder que salga rápido y si no sale el reporte voy a mostrarle un print de pantalla que ya tengo aceptamos parece que va a tardar un poquitito tarda bastante esto porque es una base de prueba así que tarde en el día del contador que una página tarde no pasa nada es un petejo normal ya irregular de nuestra profesión bueno no me responde así que voy a ir a reportes yo por las dudas si no funcionaban acá me salió el reporte acá vamos a ver la jurisdicción si es presupuestario o no el comprobante que se pagó la clase de comprobante en este caso es compromiso y ordenado o ordenado solamente y vamos a ver los líquidos por un lado acá vamos a poder observar a quién le pagamos y el número en este caso es el número de lote de pago electrónico del otro lado vamos a ver en la otra hoja las retenciones que se pagaron ahora vamos a buscar acá va a estar el número de la orden de pago que se pagó y acá podemos leer que son retenciones otro de los reportes que podemos sacar este como les decía puedo buscar por un proveedor específico o un beneficiario específico y sacar el reporte de cuánto se le pagó a ese beneficiario puedo sacar también el reporte y cuánto le debo a ese beneficiario que también puedo seleccionar por cuenta bancaria por número comprobante puedo buscar un beneficiario vamos a seleccionar de vuelta otra jurisdicción cualquiera vamos a seleccionar en este caso yo quiero ver cuánto se debe presupuestariamente de órdenes de pago presupuestarias voy a seleccionar una fecha y aceptamos bueno tarda un ratito ahí sale acá de vuelta vemos el número de cuenta vamos a ver de qué jurisdicción se trata qué tipo de gasto es en este caso son presupuestarios la clase de registro que es compromiso y ordenado clase de gasto en este caso vamos a ver todo lo que sea remuneraciones el monto el sueldo líquido y todas las retenciones de vuelta vamos a ver en esta columna van a tener los distintos conceptos 662 va a ser DGI impuesto a las ganancias y los montos y todo y la última columna nos va a mostrar el saldo deudor porque puede suceder que se haya pagado parcialmente entonces en esta columna me va a aparecer el monto pagado y acá el saldo en el caso que estaban preguntando una factura que tenga dos recursos van a tener que generar dos órdenes de pago porque una sola un solo recurso se puede se puede incorporar en cada una de las órdenes de pago no podés ahorrar papel patria no puede después otro de los reportes que se utiliza mucho es el estado de cuenta y en este caso nos va a mostrar lo ingresado el importe total ingresado el importe total ingresado y el saldo de cada una de las cuentas bancarias vamos a poner al 31 vamos a seleccionar una jurisdicción colonización aceptamos y podemos ver todas las cuentas bancarias que tiene esta jurisdicción el saldo inicial con el que abrió la cuenta este año los ingresos los egresos y el saldo final de cada una de las cuentas esto más o menos serían los reportes que más por lo menos preguntan cómo sacar cómo generar estos reportes las jurisdicciones si alguno quiere preguntar algún reporte específico se los muestro a ver hay alguna otra pregunta patrie no te quedó ninguna duda les dejo el lugar dice bueno la verdad que muy muy bueno el el poder ver el tema de los reportes tenemos muchos colegas que trabajan en el ámbito público y que por ahí en sus funciones nunca llegaron a ver la totalidad de los pasos o cómo se enlaza o a sacar ciertos reportes así que me pareció súper bueno que podamos compartir así aparte con las dudas de los colegas acá dice Sofía cómo se puede sacar reporte cómo se puede sacar reporte de pago por partida lo realmente pagado por ejemplo transferencia a municipios solamente lo pagado déjame que lo mire y date lo estamos evaluando si hay alguna posibilidad no eso te pero a veces cuando vos tenés la op te da el sistema digamos si vos tenés la op te da el sistema de cuánto pagaste y cuánto te queda si vos tenés la op ahí sí se puede digamos cuando se hacen pagos parciales no sé si esa es la pregunta de Sofía o no no yo creo que la pregunta es sacar el reporte pero por partida presupuestaria por partida presupuestaria el sistema no te saca reportes lo que sí podés ver por ejemplo es del lado del gasto buscarlo por partida presupuestaria pero no sacar un reporte de la tesorería ese sí le debo porque ese no no la verdad que ahora con el tema de la rendición sí están buscando más ese reporte y se solicitó con la posibilidad de que de que se pueda sacar ese reporte pero todavía no acá Malva dice que el sistema del tribunal sí da un reporte por partidas el sistema del tribunal sí pero el sistema del tribunal da el reporte a medida que uno va pasando a rendición las órdenes de pago o sea que tampoco sabes bien si o sea no hay otras que están pagadas y por ejemplo si no está conciliado ese pago no lo no lo va a poder pasar a rendición y no va a poder estar dentro del reporte del tribunal bien 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 ¿alguna otra pregunta? ¿sí? ¿sí? no ahí ahí Dani salió de de apoyo logístico reporte de pagos electrónicos reporte de pago electrónico bueno vamos a volver es también reporte de pagos electrónicos en realidad lo que da el sistema yo puedo seleccionar en esta en esta pestaña el tipo de pago que quiero y selecciono únicamente los electrónicos no sé qué es lo que necesita específicamente de los pagos electrónicos filtrando Silvana dice que sí que ese serviría dice Patricia esa está si no me equivoco de las órdenes de pago seleccionando lo pagado pero es únicamente lo pagado totalmente si está pagado parcialmente no no sale en el reporte está bien bien y lo del pago electrónico yo puedo seleccionar únicamente los pagos electrónicos acá saco el resto y me va a traer todos los pagos electrónicos todo lo que se pago electrónicamente bien bien ¿alguna otra pregunta? ¿no? ¿escribió algo Silvana Pizzarello? no sé si viste si escribió dijo en el reporte de comprobantes de gasto filtrando la partida de lo pagado solamente no saldrían los pagos parciales pero para mí le contestó a Patricia se está armando como un debate paralelo por eso le digo eso también yo le contesté a Patricia le digo o sea podés sacar del lado del gasto pero es únicamente los pagos totales no te van a traer no te va a traer los pagos parciales correcto bueno si no hay más preguntas me tocan los agradecimientos no para que Patricia preguntó algo me viene bien no hago pagos parciales dice no 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 lo que le digo es que aclaren que a los colegas la posibilidad es portar a Excel que se va bajo un complemento de la página la instala en la máquina y hay muchos reportes que se pueden pasar a Excel que a nosotros nos viene muy bien para otro tipo de reportes que nos piden las unidades nacionales o lo que sea pero es muy muy práctico si es un convertidor a Excel se baja el archivo después se lo convierte y uno puede modificar de la forma que lo puede reducir al reporte y únicamente la información que necesita muy buen dato ese gracias Patry bueno Marcelo Karina la verdad espectacular la capacitación me parece que se vio el interés de los colegas realmente de esto hablamos en cuanto cuando decimos que nos hace falta juntarnos capacitarnos concientizarnos y compartir un poco el conocimiento entre todos para construir así que el agradecimiento desde la comisión del sector público primero a ustedes que bueno colaboran en capacitarnos también a todos los participantes que en el día de hoy en lugar de estar comiendo facturas o asajos están acá incorporando conocimientos y bueno a la comisión de capacitación también por hacernos el aguante con el ciclo de charlas caro así que bueno muchas gracias a todos esta es la última de este ciclo pero el año que viene vamos a tener un nuevo cronograma donde vamos a seguir con las capacitaciones así que los invitamos a sumarse a la comisión para estar con las novedades y bueno muchas gracias a todos y felices fiestas si no nos vemos noe querés sacar la foto igualmente para el boletín voy a sacar la foto bueno para que voy a acomodar la pantalla los que pueden prender la cámara llegó la hora de que nos peinemos todos a ver bueno digan contabilidad gubernamental a ver ahí está va otra por las dudas bueno muchas gracias a todos y nos estamos viendo si Dios quiere el año que viene con otras capacitaciones dale dale chau Marcelo chau cariño chau